Vamos, yo siempre doy vueltas para ver si hay algo. ¡Gracias! ¡Gracias! El espectro enigmático. Se ve demasiado bien este juego Me da miedo eso Ya prendí desorden Si Robo Soy un boludo Es un boludo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cloud-san... Es difícil... ¡Sinra! 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 ¡Huérdate! 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 Un saludo para el puto que lee Gracias por el follow, puto ¿Por qué ponen esos nombres? ¿Cómo se me? Evaluar En mi época le decíamos Libra Unidad de elite que pertenece a la división El escudo lo pertenece en el ataque de fraternidad Intenta atacarlo por la espalda usando magia Utilidad de fuego, bien ¿No se le puede robar nada? Bien, perfecto No se le puede robar nada Estas cosas Son raras Esto no estaba en el Final Fantasy original Como que no son enemigos, no se La verdad no se No se le puede robar nada No se le puede robar nada No se le puede robar nada ¿Cómo se le puede robar nada? ¿Cómo se le puede robar? ¿Cómo se le puede robar? LaTechnica es que hasta 100 rightos lo destruyó Tú puedes jeter a tuya El mismo es una ciudad de Reef House Es un lugar de lo que se llama Un saludo a los niños Sipulado ¿Puedes decir que sucede? ¿No? Minus Teraz sabemos! ¿Estás chieno, tu? ¿Se ha hecho la tienda? ¿No? 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 ¿O... ¿No? ¿No? ¡Vamos, Cloud! ¡Vamos a la vida de los cielos! ¡Vamos a esperar! ¿Qué carajo? Oh, reno ¿Puedo hacer esto? Bueno, perfecto ¿Ah? ¿Ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!